Ya arranca en este lunes, 14 de octubre, una nueva edición de Club Deportivo RTVM con nuestro querido compañero Enrique Moreno siempre presente, que fue quien lo nombró y quien lo comenzó hace unos años. Empezamos ya el resumen deportivo de nuestro municipio y hablamos de fútbol, de baloncesto, que ha empezado la liga del Club Baloncesto de Marbella, de voleibol, que consiguió su primera victoria en casa. Tenemos tres entrevistas muy interesantes con Pilar Montero, que logró el bronce en parapente de precisión en el Campeonato de Europa, con Juan Prieto, el vicepresidente del Club Escalada Marbella, que nos viene a hablar de la Copa de España de Marcha Nórdica, que tiene un lugar aquí en nuestro municipio. Y también nos visita Javier Sánchez Alba, que ha sido el tenista en silla de ruedas, ha sido bronce, plata, son muchas cosas, plata, con la selección andaluza en el Campeonato de España por selecciones autonómicas. Muchísimas cosas en la... bueno, hoy vamos a irnos de la hora, creo yo, así que prepárate, Madrid. Muchísimas cosas y empezamos ya con el resumen del Marbella, que ganó 4-1 en la visita del Sevilla Atlético. Un Sevilla Atlético además tuvo dos expulsados... no, perdón, tres expulsados. 4-1 ganó el equipo de Fran Beltrán, que con un partido menos que va a disputar este miércoles en Antequera, se coloca cuarto con 13 puntos. El próximo fin de semana visita al Real Murcia, que es líder con 15, pero es que si el Marbella le gana a la Antequera este miércoles se coloca líder y sería un partidazo entre el primero y el segundo en Murcia el domingo a las 5 y media de la tarde. 4-1 del Marbella Sevilla Atlético, un Marbella que tiene siete partidos este mes de octubre porque también tiene Copa del Rey. Visita al Bergantiños Gallego de Segunda Federación. En fin, muy bien el Marbella en su primera temporada en el Grupo 2 de la Primera Federación. Y hablamos ahora de tercera federación. En el Grupo 9 milita el FC Marbelli, que saltó en el verano, ya saben, dos categorías. Una, un ascenso deportivo, otro en los despachos, ambos totalmente válidos y merecidos. Y el Marbelli, que cayó en casa por 1-2 ante el Güeto Ortájar, uno de los equipos fuertes de la competición. Este es el resumen que nuestro compañero Roberto Calzada ha preparado para el informativo. El Marbelli cayó por un gol a dos ante un Güeto Ortájar que fue superior y que se llevó los puntos de manera merecida, aunque el choque bien pudo acabar de otra forma. Los granadinos adelantaron pronto con una buena jugada colectiva culminada por Utrilla. Y es que el inicio del Güeto Ortájar fue espectacular. Solo tres minutos más tarde el propio Utrilla mandaba otro balón al larguero. Pero el Marbelli se rehizo y en el minuto 23 un buen disparo de Víctor Vázquez significaba el empate a uno. Poco iba a durar la alegría, un inocente penalti cometido por Alex que arrolló al delantero iba a ser transformado por Dani Benítez. Una vez más, el Güeto Ortájar tuvo el tercero poco después, esta vez con un remate de cabeza tras un corner. Sin embargo, antes del descanso, el Marbelli gozó de su mejor ocasión para igualar la contienda. Un error defensivo visitante acababa en penalti. El lanzamiento de Gigi lo intuyó el portero del Güeto, que hizo una excelente doble parada. En la segunda parte, el Marbelli lo intentó, pero las contras del Güeto Ortájar fueron mucho más peligrosas. Ya avisaron con un primer remate al larguero y posteriormente con una buena jugada, que acabó en remate desde dentro del área. Dani Benítez tuvo otro buen acercamiento, que acabó con un imponente disparo, otra vez al poste. Tras un buen comienzo, el Marbelli ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. El próximo fin de semana buscará cambiar una dinámica negativa en su visita al campo del palo. Un Marbelli que se coloca duodécimo con seis puntos, dos por encima del descenso y visita este próximo fin de semana a el palo, que es octavo, con ocho puntos. Estas son las palabras de Juan Carlos Puertas al término del partido, el entrenador del Marbelli. Un partido donde traíamos un planteamiento muy claro de querer apretar arriba los primeros 20 minutos y luego poder temporizar, poder contraatacar con las dos bandas que hemos salido, con Víctor y con Jorge, con Gigi que estaba arriba delantero, con velocidad. Pero bueno, el partido se ha complicado rápido, hemos puesto un resultado adverso y ya no hemos podido seguir la línea que nosotros teníamos de trabajo. Hemos tenido que seguir intentando darle la vuelta al marcador continuamente. Hemos tenido la suerte de empatar, de poder empatar, pero luego seguidamente tenemos el infortunio de hacer un penalti en el que nos marcan. Todavía es más duro para nosotros, es la primera parte, cuando nos podemos ir con empate a dos con el penalti, pues nos aceptamos, en el rechazo nos aceptamos, que bueno, el penalti lo fallan los lanzadores, que lo tiran, y al final pues nada, la primera parte acaba ahí, con un golpe de un equipo hacia otro, partido de tu a tu, con mucho ritmo, equipos largos los dos, con muchas transiciones. Luego en la segunda parte pues se habla con el equipo, se le dice que tiene que hacer un ejercicio de seguir queriendo el balón, de seguir teniendo confianza, de que con la gente nuestra se puede dar la vuelta. Y bueno, pues el equipo lo ha intentado, de todas las maneras, hemos buscado varias soluciones durante la segunda parte. Primero cambiando los extremos, luego con centros laterales, cargando mucho el área, pero bueno, no hemos tenido la fortuna y nada, nos vamos con una derrota en la que hay que cortar la dinámica rápido y vamos a campo de palo, un campo complicado, pero bueno, solo tenemos que pensar en los tres puntos, esto acaba de empezar, y nada, animar a la gente a seguir currando, a seguir trabajando, equipo y pala, como se dice dentro, y nada más, muchas gracias a la afición por el apoyo, que la verdad que hemos sentido el aliento de nuestra cantera y de la gente, y por esa parte muy contento y esperemos que podamos darle en el siguiente partido una victoria, esos tres puntos, y se vayan con una alegría. Vale, ahora hablamos del San Pedro, no tanto de la división de Norandaluza, donde el San Pedro descansó y el Atlético Marbella Paraíso ganó 1-0, sino de ese sorteo de la Copa del Rey que emparejó al San Pedro, que eliminó al Ceuta 6 de junio en casa por 4-2, ahí vemos la celebración de los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva, cuando por fin se sorteó en la Federación Española la semana pasada, el jueves concretamente, se sorteó que se emparejaría con el Celta de Primera División, que viene aquí al Estado Municipal Antonio Naranjo el próximo miércoles 30 de octubre, a las 9 de la noche, un partido que emitirá Movistar Plus. Pues estas eran las declaraciones de Juan Manuel Blanco Mané y de Kiko Carmona, al término de ese sorteo que tan felizmente celebraron plantilla, directiva y cuerpo técnico del conjunto rojinegrado. Bueno, a mí el Celta siempre es un equipo que me ha gustado mucho, ha desarrollado buen fútbol y además es un equipo que es histórico de la Primera División. Por cierto, tengo también muchos amigos que son gallegos, que están aquí, que viven aquí, que son hinchas del Celta y bueno, yo creo que es un equipo, dentro de lo que hay, estupendo, de Primera División, ya te digo, histórico, con buen juego y con jugadores internacionales y estamos súper, súper contentos. Pues es un sueño, la verdad, es un equipazo, tío. Tienen muy buenos jugadores y aquí vamos a la guerra contra ellos. El San Pedro que por quinta vez en su historia está en la Copa del Rey, eliminó al Ceuta 6 de junio en un partido único que tuvieron la oportunidad de ver en directo aquí en Radio Televisión Marbella. Nosotros lo comentamos con Juan José Almagro, posiblemente el mejor futbolista en la historia de San Pedro. El San Pedro que además hoy ha conocido que la resolución de la Federación Andaluza a su reclamación por supuesta alineación indebida del Marbella-Paraíso en el primer partido de la temporada fue aceptada por la Federación, con lo cual el San Pedro tiene tres puntos más y el Marbella-Paraíso en ese derbi, que ganó 1-0, tiene tres puntos menos porque ahora el partido la Federación lo ha dado por ganado a San Pedro. Así que el San Pedro en la División de Honor Andaluza, Grupo 2, es tercero con nueve puntos, cuatro partidos disputados porque descansó esta pasada jornada y el Atlético Marbella-Paraíso es décimo con siete puntos, ha perdido esos tres de esa victoria. Vamos a ver ahora el resumen del partido que enfrentó el miércoles pasado al San Pedro con el Ceuta 6 de junio jugándose una plaza en la primera ronda de la Copa del Rey que como ya saben será el 30 de octubre a las 9 de la noche contra el Celta de Vigo en el Municipal Antonio Naranjo. El histórico triunfo de la Unión Deportiva San Pedro ante el Ceuta 6 de junio por 4 a 2 comenzó con un gran ambiente en el Estadio Municipal Antonio Naranjo y muchísima expectación. Todos los presentes eran conscientes de la importancia de este duelo correspondiente a la fase previa de la Copa del Rey. La quinta vez, por cierto, que el cuadro rojo y negro disputa el torneo del CAO. Los jugadores locales dominaban la posesión del balón mostrándose superiores desde el inicio en la creación de ocasiones hasta que en el minuto 22 Fran González abría el marcador rematando un gran centro a balón parado de Kiko Carmona. El propio Carmona, uno de los grandes protagonistas del partido, provocó con una acertada jugada individual un penalti que él mismo transformó en el minuto 26 ante la Algarabía de la Poblada Grada. Creo que tal como estaba el estadio hoy, con toda la afición volcada con nosotros, creo que lo mínimo que nosotros podíamos hacer era desgastarnos hasta el último momento y hasta el último minuto y conseguir este paso histórico. Pero la responsabilidad era grande ante las repercusiones deportivas y económicas de lo que estaba en juego y los sanpedreños se mostraron nerviosos en defensa. Abdela marcaba el 2-1 en el 34 tras falta de contundencia en la zaga local. El temido empate a dos llegó por medio de Abu Bak en el 67 tras 22 minutos de segunda parte muy abiertos y sin claro control de ningún equipo. No podemos ser el equipo que fuimos el domingo hace tres días en Alaurín y hoy parecer un equipo totalmente diferente. Pero bueno, al final, aunque no lo transmite ahora mismo, pero sí que estamos contentos. Pero bueno, siempre tenemos que llevar una lectura un poquito más allá y creo que somos un muchísimo mejor equipo de lo que hoy hemos podido ver. Pero los jugadores entrenados por Miguel Ángel Berlanga no desfallecieron y en los 10 minutos de descuento que indicó el árbitro aprovecharon para, en el 91, conseguir el 3-2 tras centro de Adri Silva, gol en propia puerta de Amchi. Y seis minutos después, en el 96, llegó el definitivo 4-2, obra de otro de los destacados Sergio Oliva, haciendo justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego. Con el partido hay una confrontación de sentimiento importante. Creo que teníamos muchísima presión por sacar el partido adelante. Creo que se ha visto muchísimo al equipo súper atenazado, que no hemos sido nosotros. Pero bueno, al final, lo que estamos hablando. Hay que disfrutar de lo que hemos conseguido. La alegría se disparó al término del encuentro, con la afición local saltando al césped del Antonio Naranjo para celebrar, junto a los jugadores, un triunfo histórico con claros tintes épicos tras definirse en la prolongación. Aparcamos ya el tema balompédico y ahora hablamos del equipo que milita en la mayor categoría de nuestro municipio, que es el Club Deportivo Bocas del Boli, que juega la Superliga Masculina 2, la segunda máxima categoría del voleibol masculino nacional. Fantástica reacción del equipo entrenado por Marcelo de Estefano, que debuta en el banquillo Marbellí y poniéndose por tres sets a uno al grupo Ejido Pinto en su debut esta temporada en casa, tras caer en el primer partido de manera clara, el primer partido de la temporada. La pasada semana, el equipo de Marcelo de Estefano se levantó y remontó ante un voleibol pinto que se había anotado el primer set por 18 a 25. El joven equipo marbellí fue de menos a más, se igualó el choque con un 25-20 en el segundo. La tercera manga fue, seguramente, la mejor con victoria local por el 25-14 y el cuarto set acabaría siendo definitivo. El Costa del Boli se lo apuntó por 25-23. Súper emocionante, aunque sufrió para cerrarlo. Una victoria que da confianza a los marbellíes que el próximo fin de semana visitarán al jueves a Boli, actual colista. Hay mucha piña, que hay mucho grupo. Y eso se ha visto en esa ocasión. Ahí vemos al equipo local, abrazado, y ahora escuchamos las declaraciones de Marcelo de Estefano a Johnny Mesa del Costa del Boli. Primero victoria en casa, 3-1. Primer set relativamente feo, extraño y demás. Sin embargo, luego, el equipo ha empezado a resurgir en el segundo, tercero y cuarto set. ¿Sensaciones? No, la sensación muy buena. El equipo fue de menos a más. Estamos trabajando para ir ajustando cosas. Ya la semana pasada lo habíamos hecho, no lo pudimos hacer en el partido. Y esta semana, bueno, volvimos a seguir ajustando cosas. Por suerte, bueno, los chicos se empezaron a soltar y se vio el partido acorde a lo que venimos entrenando, ¿no? Que ellos con esta intensidad entrenan. Entonces, bueno, va a llevar más tiempo. Porque, bueno, hoy hicimos un buen partido contra un grandísimo rival que viene en alza, más allá de que le faltaba el colocador. Pero, bueno, así y todo, nosotros jugando realmente a un nivel muy alto. La afición hoy ya ha dado un poquito de todo, ¿eh? Hoy ya se ha animado, se ha visto que, además, los jugadores a partir del segundo set, cuando han tenido esa garra, esa chispa, esa sensación de motivar y demás, la grada ha ayudado al equipo. Sí, sí, muchísimas gracias por haber venido. Realmente, bueno, los chicos sintieron ese apoyo en algún momento, en el final del último set. Y en todo momento les dio un chute hacia arriba para que ellos se animaran en algunos momentos donde había dudas. Marcelo, próxima jornada, ¿dónde? En Judeza, Murcia. Uy, ¿cómo lo vemos? Difícil, son todos los partidos difíciles. Hay que seguir trabajando para tratar de ser más regulares en el juego. Eso es lo más importante para esta temporada. Y Johnny Mesa, que no puede parar quieto, también tuvo ocasión de entrevistar a Javier Blanco, que es el entrenador del grupo Ejido Pinto. Primer set súper importante, ha sido muy bueno, pero luego, sin embargo, el equipo parece que se ha venido abajo o es que Marbella-Costal-Golet ha chuchado más de la cuenta. Nosotros, al final, a partir del segundo set, hemos empezado con muchos errores no forzados, sobre todo en la línea de recepción. Ha venido posiblemente un saque más potente. El enfrentamiento a partir del segundo set nos lo han cambiado. Tenía al libero con los dos saques fuertes de sus dos receptores lo tenía al libero en seis y en el momento que no se han cambiado la rotación, hemos sufrido porque hemos tenido ahí un problema importante a la hora de nuestra salida de recepción. Luego, en el momento que hemos empezado a tener muchos errores en nuestra salida de rece, se han encarrelado con que hemos empezado con mucha ansiedad adelante y no éramos capaces de conseguir hacer una dinámica positiva durante sobre todo el segundo y tercer set. Sí, en el tercer set ha perdido un tiempo muerto con un 6-2, pero yo no era el marcador. Yo creo que era la sensación del equipo, la actitud. Había algo que no estaba cuadrando en ese momento. Sí, he visto un momento en el que las sensaciones del equipo no eran positivas. No estábamos saliendo en recepción. Cuando salíamos en recepción con positiva o doble positiva, el ataque tampoco terminaba de cuajar. No terminábamos jugadas largas de terminar de concretar. En bloqueo estábamos tocando balones, pero estábamos llegando tarde a la ayuda. Estábamos desordenados a la hora del doble bloqueo y en ese momento hemos empezado a sufrir. La ansiedad se ha visto. Y hemos vuelto otra vez a resucitar nuevamente a partir del cuarto, donde vuelvo a cambiar los enfrentamientos, vuelvo a enfrentar la rotación como estaba planteado con el plan de juego inicial. Y a partir de ahí también hemos tenido varios errores forzados y sobre todo en la parte final hemos vuelto a... Que ahí hay que agradecer al equipo que ha vuelto a luchar, ha querido volver a meterse en el partido y ha querido volver a dar espectáculo. Javier, de verdad, un auténtico placer. ¿La semana que viene en casa contra quién? La semana que viene tenemos un rival que a priori tenemos a Judeza. Esperamos que las cosas salgan bien. Vamos a trabajar para ello. Este partido nos tiene que ayudar a aprender de los errores, sobre todo de esa parte en la que hemos encarrelado varias sensaciones negativas. Y vamos a trabajar durante la semana para que no vuelva a repetir, sobre todo ese segundo y tercer set que hemos estado ausentes durante gran parte de ambos. Eso era voleibol y ahora hablamos de baloncesto porque el Club Baloncesto Marbella debutaba en la Tercera Federación, anterior Liga EVA, lo que pasa es que la Federación Española ha copiado un poco el sistema de la de fútbol y ha cambiado la nomenclatura de sus competiciones. La cuarta categoría del baloncesto masculino senior nacional se llama ahora Tercera Federación y ahí milita el Club Baloncesto Marbella que debutó en casa, en su tercera temporada consecutiva en esa categoría. Debutó en casa arrasando a La Zubia por un marcador final de 92 a 57. Fulgurante inicio de temporada para el CB Marbella que se impuso sin concesiones al baloncesto La Zubia por 92 a 57. Prácticamente no hubo partido en un choque dominado de principio a fin por los azulones que comienzan la campaña de manera esperanzadora. El primer cuarto ya se cerró con un contundente 27-9 que avanzaba como sería el resto. El técnico local Ray López pudo rotar a una plantilla que ya venía de una gran pretemporada en la que se había hecho con la Supercopa de la Diputación. Destaca la aportación del grupo aunque se podría citar el debut en partido oficial de Juan Luis Tebrián uno de los fichajes veraniegos que acabó con 19 puntos y 6 rebotes. Christopher y Luis Rodríguez anotaron 14 puntos cada uno y también destacó el pivo de origen argentino Aníbal Buccio que acabó con 11 puntos y 5 rebotes. Un buen punto de partida para enganchar al público en el Carlos Cabezas. Los marbellíes aparecen obviamente como colíderes en la primera clasificación y aparentan ser uno de los rivales a batir en este grupo de tercera federación. El próximo fin de semana habrá que rendir visita al club baloncesto Andújar que empezó con derrota por solo 5 puntos en su visita al colegio El Pinar. El partido se jugará el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. En lo deportivo ya hemos visto que el CB Marbella está muy bien porque ganó ampliamente su primer partido de liga. También se coronó campeón de la Copa Diputación vinciendo a la Unicaja en casa. Y la semana pasada tuvimos el placer de entrevistar a Alfonso Sánchez exjugador profesional de baloncesto que dio sus primeros pasos en el deporte de la canasta en la cantera del CB Marbella que retiró su número 8 la pasada temporada. Pues Alfonso Sánchez ha dado un paso adelante y ha decidido participar en la renovación de la Junta Directiva del Club Baloncesto Marbella y ahora es el actual vicepresidente con Julio Morales como presidente. Y estas son las palabras que nos dedicó Alfonso Sánchez en esa entrevista que tuvimos el placer de hacer la pasada semana. Hoy tenemos el placer de recibir en Club Deportivo RTVM a uno de los grandes mitos del baloncesto local. Alfonso Sánchez es jugador implicado en multivesproyectos de los que ahora nos hablará. Y el que más nos interesa es por cercanía su presencia, su implicación en la Junta Directiva nueva del Club Baloncesto Marbella que se dio a conocer durante el verano. Alfonso es el actual vicepresidente del Club Baloncesto Marbella que ha experimentado una renovación. Y de eso nos va a hablar, de eso y muchas más cosas. Alfonso, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Bueno Alfonso, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste dar el paso e implicarte en el Club Baloncesto Marbella del que formaste parte en la cantera? Bueno, al final, como siempre he dicho y siempre que he venido aquí me había tratado muy bien. La directiva del club siempre ha hecho muchos esfuerzos por mantenerme cerca y en conversaciones con Enrique Agüera durante el verano y mucho más después de la retirada de mi número 8 con el que yo jugué en el club, etcétera, etcétera. Mi cercanía al club y mi predisposición por hacer cosas con ellos se vio mucho más estrecha y en ese sentido en verano surge la posibilidad de que este año es un año un poco especial para el club porque se va a celebrar el 50 aniversario son 50 años de un club tan grande como el CD Marbella y me propusieron dar un pasito más e intentar ayudar, potenciar, impulsar al equipo y al baloncesto de la ciudad. Bueno, por tu experiencia post-carrera profesional tienes conocimientos de gestión de proyectos y eso lo estás aplicando ahora al club. Por ejemplo, he visto que habéis sacado ahora la campaña de los abonos, carnet a 20 euros, que es un precio muy asentible. ¿Qué más cosas queréis hacer para implicar un poquito la ciudadanía que quizás sea el gran reto del club, llevar a la gente al pabellón? Total, la idea principal que tiene el club esta temporada y las temporadas anteriores, que al final esta temporada no vamos a hacer nada nuevo, sino simplemente intentar darle continuidad a lo que se lleva intentando hacer los últimos años, es generar un sentimiento de pertenencia. Generar un sentimiento de pertenencia por el baloncesto de Marbella, por el CD Marbella y a partir de ahí intentar atraer cada vez más a la gente, a aficionados, a familias, a los propios jugadores de la cantera, incluso, ¿por qué no?, a negocios locales que quieran propulsar el deporte y que quieran pertenecer a... o formar parte de ese sentimiento de pertenencia de, oye, yo empujo por el CD Marbella y estoy apoyando este deporte, que al final lleva tantos años dando alegrías a la ciudad y fomentando los valores de deporte a través del baloncesto. Has mencionado la cantera y en Marbella pues tenemos al CD Marbella y tenemos al Marbella Vásquez. ¿Cómo es la relación con la principal entidad que se ocupa de la cantera, el baloncesto? Bueno, actualmente yo tengo, llevo también un par de años con muy buena relación con Alejandro, el presidente del Marbella Vásquez y a raíz de mi presencia en la directiva del CD Marbella, una de las primeras llamadas que yo hice, una de las primeras conversaciones que tuve fue con Alejandro para transmitirle que mi presencia en la directiva era para impulsar y potenciar el baloncesto en Marbella, que no entendía un CD Marbella sin Marbella Vásquez porque uno de los principales objetivos que tiene que tener el baloncesto y el club CD Marbella es el generar sentimiento de pertenencia desde la base. Nosotros, no puede existir un CD Marbella sin Marbella Vásquez ni un Marbella Vásquez sin CD Marbella porque al final tenemos que empujar todos los dos en la misma dirección que lo estamos haciendo, hay muy buena relación entre las dos entidades y lo que queremos es que el día de mañana ese jugador cadete junior pase a ser parte del primer equipo y tenga una progresión, una continuidad y se empieza a generar o se siga generando ese sentimiento de pertenencia de que te estamos hablando, de sentirse orgulloso de pertenecer al baloncesto de Marbella y al CD Marbella. Y además ahora, esos jugadores que vienen de la cantera, no solo los chicos tienen salida en el primer equipo, también las chicas con el primer equipo femenino. Sí, total, al final una cosa tiene que llevar a la otra, tenemos que seguir empujando por el fomento del deporte y en ese caso el femenino necesita que ampliemos mucho más la lupa, intentar darle mucha más herramienta al femenino y bueno, está más que demostrado que hay un abandono del deporte en categorías inferiores femeninos entre los 14 y los 16 años y bueno, creo que ahí el CD Marbella y Marbella Vázquez están intentando empujar en la dirección de vamos a fomentar que cada vez haya más niñas, que haya más jugadoras y ofrecerles una circunstancia formativa deportiva para que se consolide el proyecto deportivo femenino. Bueno, pues todo esto en el capítulo relacionado con el club baloncesto Marbella, pero Alfonso Sánchez es un hombre muy ocupado y ahora nos va a hablar un poquito más de otros proyectos, empezamos si quieres por los deportivos, lo que más tiempo te ocupa es esa relación con el también exjugador Berni Rodríguez, háblanos un poco de todo eso. Bueno, pues al final justo cuando se retira Berni yo me retiro dos, tres años después de él también y bueno, él decide crear, ha creado o hemos creado una academia que se llama Academia 675, donde pues tenemos jugadores hasta mini básquet y luego tenemos una categoría que nosotros hemos denominado y lo ponemos bien en mayúsculas, Superbásquet, intentando quitar cualquier tipo de etiqueta para jugadores con diversidad funcional cognitiva. A raíz de esta academia y a raíz de las necesidades que tienen estos jugadores Superbásquet y la actividad Superbásquet, pues nace una rama de entrenamientos de técnica individual o entrenador de desarrollo que es a lo que yo me estoy dedicando actualmente tanto en la academia como en el otro proyecto, que es el proyecto de Envasy, de Training Center Iguerón, que somos la empresa que gestiona esa instalación deportiva y donde también ejecuto la función de entrenador de desarrollo, entrenador de técnica individual durante todo el año y en verano más, ya que en verano hemos conseguido estos últimos tres veranos atraer a las principales potencias deportivas de baloncesto mundial como jugadores NBA, como la selección española, la selección de Estados Unidos, el propio Unicaja y diferentes clubes y diferentes jugadores de Euroliga que deciden por las condiciones que se han creado entre Costa del Sol, buena gastronomía, buenos hoteles, buenas casas y un pabellón de primer nivel sin ninguna duda y bueno, disfrutan de ese mix y ya pasan sus vacaciones en la Costa del Sol. Bueno, yo tengo que decir que por redes os sigo como amante del baloncesto y bueno, ver a figurones como Domantas Sabones ahí echando unas canastitas con vosotros, qué maravilla, qué envidia. Es una pasada, la verdad que nosotros, pues bueno, entre comillas estaba planificado en nuestra hoja de ruta, pero echamos la vista atrás y decimos, es que por aquí ya han pasado jugadores muy importantes, jugadores de primer nivel, jugadores franquicias, ¿no?, como Domas y al final, pues en ese sentido se ve muy gratificante nuestro trabajo porque lo hemos conseguido y sabemos que el jugador está cómodo, sabemos que el jugador quiere repetir el verano que viene, sabemos que ya nuestra instalación de Embasi se está convirtiendo en un punto de referencia a nivel mundial para atraer universidades, atraer selecciones, atraer equipos en pretemporada o atraer jugadores individuales que quieran seguir trabajando en verano y seguir preparando su verano y compaginarlo con unas vacaciones en un sitio espectacular. Y ya por último, Alfonso, no quería dejar de comentar una actividad que también te lleva mucho tiempo y esto te toca más en el plano personal, que es tu amor por los perros y lo has trasladado a proyectos activos de ayuda a los animales abandonados. Sí, bueno, yo he estado muy involucrado en la protectora de Marbella, en AAA, durante estos últimos 3-4 años. Sí que es verdad que por motivos personales barra laborales no tenía tanto tiempo como me gustaba y decidí dar un paso atrás. Yo formé parte de la directiva intentando hacer algún cambio de mejora para seguir potenciando toda la labor que hace. En ese sentido, tanto AAA como el Ayuntamiento de Marbella trabajan de forma conjunta y es brutal. Yo creo que AAA tiene que ser una de las protectoras más envidiadas de España por todo el escenario, todas las circunstancias que tiene y por la gente que sé que trabaja dentro de forma muy adecuada. Luego, por otro lado, formo parte de una empresa de Málaga que se llama Econo de Málaga y yo formo parte del área social de esa empresa como instructor canino y esa área social se dedica a generar o a realizar actividades asistidas con perros en diferentes fundaciones, diferentes asociaciones, centros de tercera edad, menores, etc. Bueno, pues esto ha sido todo, creo, un repaso a la actualidad de Alfonso Sánchez que también es la actualidad del Club Baloncesto de Marbella. Muchísimas gracias, mucha suerte en esta nueva andadura. Espero que te vaya muy bien porque eso significará que al Club Baloncesto de Marbella le irá bien también. Nada, muchas gracias a ti, Salva por la invitación y estamos a vuestra disposición siempre. Estupendo. Y seguimos repasando la actualidad deportiva de nuestro municipio y hablamos ya al otro lado del hilo tele... tele... bueno, a través de Zoom, vamos, con Pilar Montero, una deportista marbellí que se dedica al parapente y ha logrado la medalla de bronce en el campeonato de Europa, de bronce individual, en el campeonato de Europa de salto de precisión. Ya tenemos a Pilar al otro lado del Zoom. Hola, Pilar, gracias por estar ahí. Hola, muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por esa medalla de bronce en ese campeonato de Europa de parapente de precisión. Ahí está la medalla, muy bien. Una competición que tuvo lugar la semana pasada en Albania. Sí, hemos estado toda la semana con el equipo nacional, ahí en Albania, con la modalidad mía, se llama parapente de precisión. Ha sido un campeonato pues súper justo porque casi, casi nos metemos con la selección también en pódium. Finalmente, la selección quedó en sexta posición y yo como deportista individual en la categoría de femina me quedé en el bronce, tercera posición. Así que, súper contenta. Muy bien. Bueno, háblanos un poquito de cómo ha ido la competición. El resultado es ese, tercer puesto individual para ti, sexto para el equipo nacional, que los equipos son mixtos en esta competición por lo que he visto. Pero, háblanos un poco de cómo se ha desarrollado la competición. Pues mire, hoy mire. Dígame usted, dígame usted. Nada, el evento se realizó en la ciudad de Girocastre, en Albania. Era un aeródromo, nos remolcaban, aunque nosotros volamos en parapente, normalmente suele ser un vuelo cortito porque lo que se trata es de medir la precisión en el primer contacto que tengas con el suelo. En este caso nos remolcaban con torno, entonces en un mismo aeródromo, con un coche, pues nos remolcaban con el torno, cogíamos unos 100 metros de altitud, más o menos, algo a hacerlo rápido porque éramos alrededor de 120 pilotos, más de 20 naciones, por lo tanto, éramos bastante pilotos. Entonces el vuelo solía durar un minutito más o menos y nos ha dado tiempo a hacer 12 rondas en total. Entonces la puntuación mía y la de todos los pilotos es el resultado de tus 12 rondas, de tus 12 aterrizajes. En este caso el 0 es lo mejor que sería dar justo en el centro de la diana. El centro de la diana es como una moneda de 20 céntimos. Es algo muy chiquitito, entonces la precisión tiene que ser pues súper justa. Tienes que ir, no solo el vuelo es importante porque ya la aproximación y todo es fundamental a la hora de llegar a donde tú quieres llegar a la diana y de poner el pie justo en la moneda que te he dicho de 20 céntimos. Ese sería el 0. A partir de ahí los centímetros que tengas en la pisada al lado del 0 pues es lo que te cuenta. En mi caso por ejemplo pues yo sumé la primera ronda 2 centímetros, la tercera ronda 4 centímetros, más o menos así, pues se suman todos los centímetros que has hecho en las 12 rondas y ese es el resultado individual. Bueno, parece bastante complicado. De todas formas un bronce me imagino que no sé si colma tus expectativas o pensabas en algo más. Pues mira, estuve toda la competición primera y segunda luchando por el primer puesto. Tenía el segundo súper asegurado lo que pasa que ostras, parece que no pero cuando estás en una posición que parece que dices venga ya tengo el segundo voy a por el primero. Los nervios, todo lo que se te viene encima también llevo dos años entrenando súper duro y parece que en ese momento me entraron unos nervios que no vea y la última diana fue de mis peores y las condiciones eran perfectas, todo era perfecto y si hubiera hecho una muy buena pues hubiera luchado por el primer puesto pero justo ni siquiera toqué plato me quedé a 20 centímetros del cero el plato mide 16 centímetros de diámetro y es digital entonces no hay duda con la pisada lo que tú pises sale en un marcador pero se ve que los nervios además es que me pasó esto nunca me había pasado en mi vida eso pero llegaba y de repente ostras me acordé de todo del momento de no sé qué y cuando me quise dar cuenta ostras he cometido un fallo ya me he dejado la diana y aterricé justo al lado de la diana electrónica 26 centímetros en total que 26 centímetros tampoco es tanto pero en estas competiciones se te va el segundo puesto el primer puesto y gracias que llevaba mucha ventaja con la cuarta logré mantener la medalla así que ha sido una medalla de bronce que al final me ha sabido a oro porque dado las circunstancias de la última bueno es lo que tiene el deporte a esos niveles con la tensión es difícil gestionarlo al final te traes una medalla de bronce ¿es este el triunfo más destacado en tu carrera teniendo en cuenta que como decías llevas unos dos años dedicada al parapente? pues sí sin duda es el logro más significativo de mi carrera no solo para mí como piloto individual sino para España ha sido la primera vez que un deportista español tiene una medalla en esta modalidad de parapente de precisión así que estoy muy muy contenta de haber sido yo y nada ya después de esto tenemos un equipo de todas maneras la selección está súper fuerte tenemos un equipo que está trabajando muy duro para intentar lograr hacer algo pues el año que viene viene el mundial esto es como el fútbol un año el europeo otro año el mundial entonces el europeo ha salido así yo he podido traer una medalla a nivel individual y vamos a lograr intentar que el año que viene en el mundial pues podamos seguir como estamos haciéndolo de bien ahora que bien bueno el mundial ¿cuándo es? ¿y dónde? pues ya el mundial será el año que viene en Turquía ahora lo que tenemos mañana que me voy justo a China me has pillado justo entre un sitio y otro sí es que voy a China a la superfinal esto es que como deportista individual yo he hecho todo como una liga mundial ¿no? que hay entonces yo he hecho todo el recorrido de la liga mundial que ha sido en Tailandia Turquía Alemania y ahora mismo no me acuerdo a Kazajistán entonces de esa liga mundial como pilotos individuales los 30 mejores pilotos del mundo son invitados a una superfinal en China que bueno si ya no es por naciones ya es más como a nivel a título individual sí, sí, sí así que bueno el año pasado también fue la fui la primera española también ser invitada a China junto con mi pareja Moncho y este año también nos han invitado así que nos vamos mañana otra vez y bueno a ver si si logramos tener éxito también que bueno si no puedes a disfrutarlo pues eso que vayas a disfrutarlo que lo pases muy bien y si te traes encima pues un buen resultado pues mucho mejor ya nos mantienes informados de cómo te vayas pues sí muchísimas gracias a todos porque este deporte es minoritario no sale mucho ni en prensa ni en televisión pero sí que es un deporte muy bonito en este caso la precisión es muy fácil de seguir y súper entretenida porque es como ya te digo como jugar a los dardos vas viendo las puntuaciones de la gente pero en este caso con la habilidad de bajar volando entonces es algo que yo creo que le podemos dar ese bombo que se merece porque es muy entretenido de ver y bueno aquí está el equipo español pues haciendo todo lo posible y yo en este caso para Marbella pues un orgullo haber sido yo la que se trae la medalla y siempre pues intento llevar el nombre de Marbella por todo lo alto pues muchísimas gracias por atendernos Pilar Montero bronce individual en el campeonato de Europa de salto de parameda de precisión mucha suerte en esa superliga que te marchas ahora a China y ya nos cuentas a ver cómo te va muchísimas muchísimas gracias a todos un saludo chao bueno pues ahí quedan las palabras de Pilar bronce en ese campeonato de Europa muy contenta con ese éxito el mayor de su carrera y ahora nosotros aparcamos un poquito la cualidad deportiva para dar paso a la publicidad pero son unos minutitos solo no se marchen muy lejos porque enseguida regresamos chau 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 ¡Gracias!